Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Irene Zoya Guzmán. Actualmente soy estudiante de doctorado en la UAM Xochimilco, en el doctorado en estudios feministas. Soy representante de Creative Commons México y, bueno, me he especializado en temas de tecnología, mujeres, feminismo, hack feminismo, cultura hacker, y pues me apasiona prácticamente todo lo que tenga que ver relacionado con tecnología y sociedad. Y, pues, bueno, para hablar de apropiación tecnológica, bueno, es importante decir que son términos que se han venido usando desde diferentes enfoques, desde diferentes usos. Por ahí desde la academia, a partir de los 90, se habla propiamente de la apropiación tecnológica, ¿no? Y en el caso de la apropiación tecnológica tiene que ver con las prácticas que se realizan dentro de la tecnología una vez que nos hemos dado cuenta que hay ciertas determinaciones ideológicas de uso, ¿no? O sea, una vez que, por ejemplo, que las mujeres observamos que hay cosas que no siempre nos satisfacen o que no necesariamente están actuando en nuestro beneficio, pues, y que suelen ser impuestas, pues, de alguna manera nuestras prácticas, tomamos conciencia de estas prácticas, en el caso de la tecnología, por ejemplo, y se busca que haya una expresión de uso con ciertas competencias para cambiar esa imposición, digamos, ¿no? Entonces, en ese sentido, se busca que cuando las mujeres nos damos cuenta de que hay cosas que no necesariamente están funcionando en nuestro beneficio, buscar tener ciertas habilidades y competencias para poder acercarnos a esta tecnología y eventualmente generar cierta autonomía, ¿no? O generalmente reapropiarnos de los significados y resignificar muchas de las cosas que realizamos. Entonces, en ese sentido, si aderezamos o si engranamos eso con lo que sucede en Wikipedia, por ejemplo, pues, aunque Wikipedia es una enciclopedia libre que todas las personas pueden interactuar en ella y que pueden subir sus artículos, pues, no está para nada alejada de lo que pasa en la sociedad, en su conjunto, y evidentemente, pues, también como todo movimiento social, pues, también está permeada por el género, por las diferencias de género, por las diferencias, este, por los sesgos culturales, raciales y económicos, ¿no? Entonces, ahí también dentro de Wikipedia, pues, muchas mujeres comenzaron a darse cuenta que había pocas biografías de mujeres, que las biografías de mujeres tenían particularidades, ¿no? Que eran redactadas, pues, con un sesgo de género, mencionando no quienes eran, sino las parejas de quienes eran, ¿no? Porque en ese sentido, la importancia era nuevamente el varón. Entonces, Wikipedia no queda fuera, digamos, de esta, por desgracia, no queda fuera de todo el conjunto social. Entonces, cuando un grupo de mujeres empiezan a dar cuenta de esto, pues, deciden revertirlo o deciden apropiarse justamente de estos nuevos significados en Wikipedia y hacer algunos ejercicios maravillosos, como, por ejemplo, la editatoria, ¿no? En ese sentido, cuando las mujeres comienzan a editar Wikipedia y se apropian de esta tecnología que invariablemente ha estado también, pues, pensada, más bien apropiada o agarrada o tomada por los varones, pues, cuando las mujeres toman Wikipedia y toman el mando de Wikipedia no lo hacen de manera cotidiana o normal. Es decir, lo hacen con cierta conciencia porque ya se dieron cuenta, digamos, que hay ese sesgo. Entonces, ahí es donde radica el poder político de editar Wikipedia, ¿no? O de hacer editatonas o de juntarnos entre mujeres a editar Wikipedia. Entonces, en ese sentido, pues, de pronto apelar a que las mujeres nos acerquemos a la tecnología, por supuesto, tiene que ver no solamente con que seamos más mujeres usando una herramienta tecnológica, sino tiene que ver también con poder ocupar estos espacios que durante muchísimos años y muchos siglos se nos han negado. Entonces, esto puede ser difícil al principio porque también las mujeres, bueno, repetidamente escuchamos, ¿no?, de algunas mujeres diciendo, no, es que yo no soy buena para esto o es que la tecnología no es para mí o es que yo no les sé, ¿no?, porque nos da miedo, porque efectivamente hemos estado, digamos, hemos tenido muchas niveles de mediación que impiden que nos apropiemos de esas tecnologías. Entonces, la propuesta, por eso la importancia de eventos como Editatona o muchas otras iniciativas más de aprender juntas entre mujeres es justamente perder el miedo en colectivo, en comunidad y apelando a lo que el feminismo nos ha enseñado, lo que nos ha propuesto, ¿no?, hacerla en comunidad, hacerla en colectivo, porque creo que antes que eso implica el reconocernos unas a otras y poder ayudarnos mutuamente. Entonces, pues la propuesta es no solamente editar Wikipedia porque sería importante editar Wikipedia, sino porque también eso implicaría que como mujeres pudiéramos acercarnos a una tecnología, perderle el miedo, saber que no pasa nada, saber que es incluso mucho más sencillo de lo que podríamos creer, que nosotras ya usamos tecnología, ¿no?, que las mujeres ancestralmente han utilizado muchísimos tipos de tecnología y que en realidad muchas de esas limitantes han sido impuestas cual virus en nuestros cerebros por una sociedad patriarcal. Entonces, pues más bien la invitación sería que nos juntemos a editar juntas, que perdamos el miedo juntas, porque al final cuando traspasemos eso, dejamos de decir que no somos buenas para eso, me parece que vamos a encontrar una apropiación que nos llevará de manera colectiva y colaborativa a ocupar todos los espacios que las mujeres tenemos que ocupar, como es el caso de Wikipedia.